Música Que tal chicos yo soy Jaxmar y sean bienvenidos a su canal número uno y preferido Y bueno chicos hoy no les traigo un video de highlights o consejos o partidas épicas que me saco Hoy traigo una sección que quiero empezar a hacer De recargarle a mis suscriptores y pues eso sale de mi bolsillo y de mi corazón Y bueno pues voy a recargarle a ese suscriptor Prometo ayudar a otros porque si me han comentado mis suscriptores que a veces los molestan por no recargar Yo creo que eso es absurdo Y si eres de esas personas que hacen eso no lo hagas porque tienes una mente tan pequeña Mejor le vamos a sacar la verde Vamos a ir a evento, me dijo que elegirá en evento, no entiendo por qué aquí Ah mira ya entiendo, le falta un giro Vamos a ver si le podemos sacar a los angelicales primero y también la M10 Vamos a darle un giro de 5, de 5 si Y bueno Pepe espero que si se toquen los angelicales creo que Uff Bueno eso, esa piedra, una máscara no sé que sea Ah son de los que te dan por Ok ok Pues ya tiene para la M10, es que chido la verdad Ni yo la tengo en mi cuenta Y vamos a ver si le podemos sacar a los angelicales Yo si los quiero sacar a los de mujer No, 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 no No me digas eso, no me digas eso Sustos que dan gusto Bueno hubo unas fallas técnicas porque no sabía dónde se reclamaban Ya me dijeron cómo Y aquí nada más Y bueno ya se envió a la colección, las recompensas Ok Pues eso ya me hizo el juego de cámara ¿Todo? Ajá Excepto esos Esos para que pueda sacar a otros Ah esos no? No, para que tenga otros técnicas A ver ¿Y dónde le doy? No, sí Le doy Aquí así Y todos se envió a la colección Y ya todos sus deli Pues él Pues hace más ticas A ver, bueno Y bueno Pepe Pues mira qué suerte Ya tiene los angelicales La verdad yo no tengo mucha suerte Para mi cuenta Pero bueno aquí están Te felicito Y disfrútalos No men Se ve bien proni Yo los tengo en mi cuenta men Pero bueno No, yo digo que sí se ve bien Se ve bien chido Pero espero que todavía no veas este video Y bueno chicos Fue misión cumplida No sé por qué tuve suerte Le saqué el ticket de la M10 Y los angelicales Que como digo No los tengo en mi cuenta Y si ven que estoy un poquito Menso para eso de los eventos Es porque yo tampoco Casi no recargo Yo tampoco no No le meto mucho dinero a mi cuenta Y menos ahora que ya la perdí Pero bueno Seguiré con esta sección De verdad muchas gracias por Por apoyarme Y pues vamos a canjearle la M10 Y bueno si te gusta esta sección Comparte con tus amigos Dale like Suscríbete Para que pueda ayudar A más de uno de ustedes Sin más que decir Yo soy Jack Smart Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!